Desde enero del año pasado estamos comunicados con 70 vecinos del barrio y de otros barrios que han sido, realmente les ha pasado la misma situación donde chicos muy chicos entran a sus casas o a sus patios violentando rejas y bueno, llevándose todo lo que más pueden y tratamos como barrio de pedir primero, bueno, el personal personal y que nos estén ayudando y después, bueno, elevamos la solicitud también a la parte de minoridad porque sabemos que cuando se trata de menores no son punibles y bueno, apenas llegan a la comisaría los devuelven a sus padres. Hemos estado desde enero con esta situación, hemos hecho muchísimas reuniones con los vecinos a lo largo del verano, en lo que pasó del invierno aparentemente un poquito había de calma nos decían desde minoridad que estaban trabajando con él en forma personal y bueno, parece que no dio resultado porque en esta última semana hubo muchísimos motivos de delincuencia en las madrugadas y bueno, hasta el punto de buscarle a la policía una mañana y encontrarlo dentro de una heladera en un patio. Obviamente siempre se trata de él acompañado de otros menores y seguramente algún mayor que lo ayuda a vender lo que tiene. Y los vecinos tuvimos una reunión con la gente de dirección de minoridad y la secretaria Verónica Cittadini hace dos días por la mañana donde se comprometieron a tomar más cartas en el asunto y bueno, hablar con la dirección provincial para poder realmente darle un mejor destino al menor porque yo soy una persona que amo a los niños y he trabajado con los niños en riesgo y uno sabe que nosotros somos víctimas pero él está muy víctima también porque es una criatura que seguramente para llegar a esta situación ha sufrido muchísimas cosas feas y que bueno, a la edad corta que tiene debería estar en una escuela, contenido y no haciendo lo que hace no creo que sea feliz. Entonces necesitamos que él esté donde le corresponde estar y nosotros poder descansar tranquilos. Somos toda gente de trabajo en el barrio. Y bueno, esta situación hizo de que tuviéramos la respuesta de que en el día de ayer el niño iba a ser llevado a algún hogar. Y tenemos la triste respuesta que en la noche de ayer ya el niño estaba de nuevo aquí porque se había escapado.